hola a todos hoy vamos a resolver este problema que nos dice el gráfico determine x bueno cómo vamos a resolver este problema para ello lo primero que vamos a hacer es nombrar a este triángulo que se observa aquí le vamos a llamar triángulo a b entonces tenemos el triángulo a b c ahora al centro de esta circunferencia le vamos a llamar ahora cómo vamos a determinar el valor del ángulo x para eso lo primero que vamos a hacer es unir este punto a con el centro de la circunferencia entonces unamos esos dos puntos bueno podemos observar que se ha unido el punto a con el centro de la circunferencia ahora les hago una pregunta el segmento o se es o no es radio de esta circunferencia podemos observar que se trata del radio de esta circunferencia que les parece si a ese radio le llamamos r entonces coloquemos aquí r de la misma manera ustedes pueden observar que el segmento o también viene a ser radio de esta circunferencia entonces también medirá r ahora si ustedes observan el triángulo a o c pueden observar que se trata de un triángulo isósceles por lo tanto podemos decir que si a r se opone 25 grados entonces a esta r también se debe oponer ese ángulo entonces coloquemos aquí 25 grados ahora podemos determinar la medida de este ángulo de aquí ustedes deben recordar que la suma de las medidas de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados entonces podemos decir 25 grados más 25 grados y más este ángulo de aquí esa suma es 180 grados entonces podemos decir que este ángulo de aquí mide 130 grados ahora si ustedes observan el arco abc podemos determinar su medida por definición la medida del arco abc es igual a la medida angular de este ángulo a o c que viene a ser el ángulo central el ángulo central entonces decimos este arco abc también medirá 130 grados coloquemos aquí 130 grados ahora si ustedes observan el ángulo abc es decir el ángulo x podemos observar que se trata de un ángulo de un ángulo inscrito en esta circunferencia entonces la medida del arco que se obtiene decir el arco a c será el doble de este ángulo x es decir 2x entonces decimos la medida de este arco ac es 2x ahora podemos decir que la suma de 130 grados y 2x es igual a 360 esto en toda la circunferencia entonces coloquemos aquí 130 grados más 2x es igual a 360 grados de aquí 2x será igual a a 230 grados y por lo tanto x será igual a 115 grados y ya tenemos resuelto nuestro problema bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo